Este es un mes de bendición, de oración. Este será un tiempo bello de alegría y reflexión. Pero quiero que me pongas atención. No te pierdas ni una sola letra de este mensaje. Este es un mes para escuchar mi palabra cada día. De tal manera que se escriba en tu alma y se haga viva nuevamente cuando enfrentes problemas, conflictos, amenazas, rumores, ataques, dudas. No temas ni desmayes, porque yo estaré a tu lado para darte mi ayuda. No estoy lejos, ni escondido. Puedes mirar al cielo y levantar tus manos en señal de entrega y adoración. Pero yo seguiré estando junto a ti. No me aparto ni me voy. Recuerda que mi promesa es inquebrantable. Y yo no cambio de opinión. Si alguna vez tropiezas, tu arrepentimiento sincero y tu fe sencilla, te traerán de nuevo a la senda bendecida. Soy tu camino. Soy tu Dios omnipotente. Soy tu pastor. Caminas bajo mi sombra protectora en los días ardientes. Cuando tienes que atravesar un desierto. Cuando la arena lastima tus pies. Pero a pesar de que sientas tu espíritu sediento. Y camines hacia bendiciones que aún no puedes ver. Tú sigue. No te detengas. No dudes de mi amor. Ni de mi presencia. Por las cosas que en ese momento sientas. Todo esto pasará. Un paso más de fe. Y frente a ti me verás. Te daré a beber del agua de la vida. Saciaré tu sed. Y consolaré tu alma. Te daré alegría sin medida. Llenaré tu cántaro vacío. Con aceite santo. Lavaré tus pies. Y los secaré. Con mi blanco manto. Eres una persona muy amada. Y valiosa para mí. Tienes un lugar importante en mi reino. En tu familia. En el lugar donde estás. No pierdas de vista. Que también vivirás conmigo. En la eternidad. Tu vida sigue. Tu propósito nunca termina. Así que prepárate para vivir por siempre. En mi presencia divina. Es pues tu fe. La seguridad. De lo que esperas. La convicción. De que vas a recibir las cosas buenas. Que me has pedido. Tu fe es también más valiosa. Que todos los diamantes del universo. Y le da poder y autoridad. A tus palabras. Por tu fe recibes la fortaleza. Para tomar decisiones sabias. Y te da la paciencia. Para saber esperar. Mi santo espíritu. Está hablando a tu alma. Y de aquí en adelante. Aunque tropieces y caigas. No lo podrás negar. Que mi amor es verdadero. Y que mi presencia. En tu vida. Es real. Nunca me podrás negar. Aunque te parezca que has sido derrotado. Por la adversidad. O si te sientes confundido. Por las cosas que pueden pasar. Esta llama que enciendo en tu ser. Jamás. Se podrá apagar. Yo te amo. Tú siempre lo sabrás. Te perdono. Y te doy una mejor oportunidad. Estas son verdades escritas. Y selladas. Que cada mañana en tu oído. Escucharás. Tienes una misión que llevar a cabo. No puedes volver atrás. No puedes quedarte sentado. Y esperar. A que alguna persona te venga a motivar. Quiero que madures. Y que crezcas. No fuiste creado para que dependas. Siempre de gente que te puede fallar. Levántate. Cambia tu manera de pensar. Ve. Y mírate. En ese espejo. Y mira. Que persona tan hermosa eres. Aprecias las virtudes. Los talentos y los dones. Que te ha dado tu Padre Celestial. Acuérdate. De cada vez que saliste adelante. Venciste a las adversidades. Y no anduviste rogando. A tu alrededor. Para ver si alguien. Te daba la mano. Saliste solo. De ese atolladero. Pero también yo. Te di mi ayuda. Y al final. Reconociste con sinceridad. Que no fue por tu suerte. Ni por tu gracia personal. Saliste victorioso. Porque en tu corazón. Clamaste a mí. Aunque te sentías alejado. Viste como te mostré. Tanto amor. Y extendí mi mano. No tomé en cuenta tus errores. Perdoné tus faltas. Te saqué de aquellas situaciones. Y te di el triunfo. Que necesitabas. Este mes. Y todos los que vienen. Puedes sentirte muy seguro. De que aún. Estoy aquí. Te amo tanto. Y te lo seguiré diciendo. Porque sé que te fortaleces. Cuando me escuchas. Y que nunca. Nunca. Te cansarás de mí. Quiero que escuches cada uno. De mis mensajes. Llénate de esta fuerza. Sobrenatural. Cuando recibes. Y compartes mi palabra. En este mes. Camina con fe. Mirando siempre al frente. Repartiendo bendiciones a la gente. Hay tantos milagros que vienen. Y es tan grande la felicidad que te espera. Pero jamás. Olvides. Lo que te digo. Tu fe y tu actitud. Agradecida. Harán que los cielos se abran. y se derramen bendiciones santas sobre ti y tu familia. Dime ahora que si me vas a creer. Y ponte de pie. Levántate a un mes de victoria. Con toda tu fe. Amén. Amén. Amén.